La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizarnos y también por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y también importante, con información y señal certificada por Guest Choice TV, Gerencia para Todos. Tiene un alcance nacional e internacional de primer orden en Hispanoamérica en los siguientes países. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Debemos agregar también a España y gracias a este poderoso alcance construido con alta tecnología y valiosas señales de cable televisoras liderizadas por Guest Choice TV, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance PAN regional, incluyendo los Estados Unidos. Gerencia para Todos, web, social networks, televisión y radio ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida personal y profesional de todos desde una perspectiva incluyente para que todos, todos puedan aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar sus objetivos. Suministramos información sobre libertad productiva, sobre libertad económica con una plataforma multimedia en español e inglés basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Y es el caso de hoy, precisamente hoy está con nosotros la gran universidad de Florida National University aquí de los Estados Unidos, específicamente por supuesto en el estado de la Florida. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tenerlos hoy aquí. Y está con nosotros Mario Gómez, que es profesor de IT en esta importante universidad y también Bernardo Leza Bastos, que es el marketing director de la universidad. Y vamos a abordar varios temas que son los temas que están candentes en este momento en el mundo gerencial. Bueno, IT y marketing, sobre todo el tema del marketing digital. Quisiera comenzar por el tema de IT y conocer qué programas desarrolla Florida National University en este sentido. Bueno, nosotros tenemos dos programas de asociados, que es aproximadamente dos años de estudio. Cada uno, uno en la rama de networking system ministry, es decir, en la rama de redes. y el otro programa está encaminado a la base de datos y la programación. Esos estudiantes terminan un total de 60 créditos y también tenemos un bachelor. Excelente. Un bachelor que los estudiantes que obtienen el asociado pueden transferir 100% al bachelor sin ningún tipo de problema. Pero si, por ejemplo, el Networking System Administrator, el estudiante ya sale con un título y una cosa muy importante en esos programas es que cada clase está preparando al estudiante para una certificación en el mercado. Por ejemplo, las clases de Networking casi todas están linkeadas con certificaciones de ComTIA, A+, Networking Plus, Security Plus y las certificaciones de Cisco, de CCNA para routers y switches. Y eso tiene una altísima demanda. Sí. Entonces se coloca inmediatamente. Nosotros no le damos ahí, no le proveemos el examen de certificación. Nosotros los preparamos para que cuando terminen la clase y los incentivamos a que vayan y se examinen. De hecho, muchos logran y sacan su certificación. Es decir, que además de tener un degree, tienen certificación que es muy valiosa en el mercado. Es una excelente ruta para colocarse en el mercado con éxito y ejercer una profesión tan demandada en el mercado internacional. Exactamente. Entonces, el Bachelor son 120 créditos, son cuatro años aproximadamente. Y si tiene, hemos hecho el Bachelor, en vez de hacer varios Bachelor, hicimos uno solo. Pero ¿de qué manera? Que tenemos un núcleo de clases generales para todos y después tenemos concentración. Es decir, los estudiantes entran al Bachelor y hacen su, lo que nosotros llamamos low-level clases, que son las clases de primer nivel. Y después ellos pasan a escoger una concentración. En este momento tenemos tres concentraciones. Una concentración en bases de datos de programación. Tenemos una concentración en Computer Forensics y tenemos una concentración en Cyber Security. Importantísimo. Y ahora mismo estamos trabajando en abrir nuevas concentraciones. Ya se está trabajando en la concentración de Inteligencia Artificial. Excelente. Y otras más que ya tenemos en plan. Bueno, todavía no están disponibles, pero estarán próximamente. Porque ya te digo, los estudiantes entran al Bachelor, hacen sus primeros dos años generales y después pasan a las concentraciones. Y eso que mencionas está muy interesante, porque el tema de Cyber Security y el tema de Inteligencia Artificial son los temas más requeridos en este momento profesionalmente. Exactamente. Y entonces, la Florida National University tiene esos programas dentro del currículum. Con lo cual, los estudiantes ahí tienen una altísima competitividad. Entonces, bien interesante esta información y la agradecemos mucho. Ahora, vamos a tocar también el tema de lo que corresponde al marketing de la universidad. Conjunto de actividades que está realizando su director de mercadeo. Utilizando temas de redes sociales, digital marketing y también el mercadeo. Vamos a llamarlo tradicional o clásico. Quisiera que nos hablaras, Bernardo, sobre este conjunto de acciones que están ejecutando en este momento Florida National University. Claro. A nosotros tenemos un estilo de mercadeo integrado o el mercadeo 360. Que es, usamos de las redes sociales lo que es pay-per-click, social media, todo esto, la gran parte digital, digital boards, billboards, impresos, TV, radio, las radios digitales también. Bien. Entonces, si uno está atrapado en el tráfico en Miami, que hoy en día, como sabemos, es por todos los lados. Es, nos escucha en la radio, nos ve en los billboards, se quiere llamar, nos llámanos, se quiere searching su teléfono. No debería, porque está manejando, pero la gente lo hace. Así que siempre van a estar en contacto con nosotros. Y es una manera que descubrimos, que hacemos para que el estudiante esté siempre en contacto con nosotros para que todo que necesite, si estamos disponibles, si es durante el horario comercial o no, en la noche. Entonces, estamos siempre pendientes a los estudiantes 24 horas. Hay algo interesante que también aprovecho que están los dos aquí, que está ocurriendo en el mercadeo digital, en el digital marketing, que es la integración tecnológica a ello. Tú lo que mencionaste, que tiene que ver con todo el control, el seguimiento y medición de las redes sociales, y quisiera la visión, bien sea de ustedes, pues, de parte del mercadeo y cómo se integra esto con la tecnología, para hacer que la máxima exposición sea alcanzada. Todos estos mensajes que envía la universidad, ¿cómo lo integran? La parte de tecnología y marketing. Claro, la idea aquí es entender quién es su cliente. O sea, en la media social, todos estamos, de todas las edades, de todas las escuelas de vida, de todas las profesiones. Entonces, ¿quién estamos buscando? Es el alumno que acaba de graduarse del high school, es un poquito más viejo, es mujer, hombre, casado, no casado, poder adquisitivo. Entonces, todo eso es un check seat. Ok, quiero, entonces, ¿quién estoy buscando? Estoy buscando a la persona entre 18 y 35 años, que ya tenga terminado su high school, o tengas un GDE, y ¿cuáles son los degrees que ofrecemos? Oferecemos business, oferecemos nursing, a light health. Entonces, son los gustos de la persona. Ah, me gusta el nursing. Entonces, los buscadores te van a dar las personas de 18 a 35 años que ya tengan su high school diplomas y que estén buscando degrees en nursing, por ejemplo. Muy bien. Y el estudiante, el estudiante internacional, ¿lo tienen contemplado también? Claro, claro. El estudiante internacional es primordial a nosotros. Nosotros vivimos en Miami, 85% de nuestros estudiantes son latinos, o sea, se mudaron para Miami o nacieron aquí, son second generation, pero Latinoamérica es nuestro backyard. Así que todos los países en Latinoamérica son bienvenidos y también tenemos estudiantes de Europa y Asia. Así que estamos siempre buscando y abriendo nuestras puertas para estudiantes internacionales. Bueno, quiero agradecer a Florida National University por estar hoy aquí presentes en esta excelente combinación. Tecnología y mercadeo hacen un excelente trabajo juntos para que esta universidad alcance todos sus objetivos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Rafael. Y van a estar aquí, van a estar aquí en este programa, en próximas emisiones, tocando estos temas específicos. Claro que sí. Y por eso, bueno, estamos muy contentos de que vamos a tenerlos aquí siempre. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gerencia para todos. Gracias. 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 Gracias.